La disciplina del judo en Barranca Bermeja aumenta su número de practicantes gracias al interés que se tiene por la misma. El entrenador de este deporte en la ciudad se ha referido a lo que se ha avanzado en esta práctica. El club de judo Barranca Bermeja estamos aquí realizando la actividad, inscripciones. Tenemos una matrícula actual ahorita de más de 60 niños. Como usted está diciendo, nos estamos preparando, pero en las categorías de iniciación, ya que esa es la orientación que nos lleva. También tenemos atletas destacados que nos han representado, ha representado Barranca internacionalmente, como Angelina Palacio y entre otros tenemos figuras en las categorías mayores. Ahorita estamos trabajando en las categorías de iniciación en los horarios de 2 a 4, donde es necesario ese trabajo para el desarrollo del judo barranqueño. De origen venezolano, este entrenador es un convencido de que hay futuro en este deporte en la ciudad. Sí, fui entrenador de judo de la selección de Venezuela de las categorías infantiles, la cual nos fue muy bien, me ha ido muy bien allá. Y bueno, por medio de la federación, de la antigua federación de Colombia, me contactaron y fue que llegué aquí a mi contratación. ¿Cómo le ha ido a Barranca? Bueno, un pueblo muy caluroso, pero buena la recepción de la gente. Aquí los barranqueños me han recibido muy bien y en especial el profesor Wilnito Palacio, que es el guía que tengo yo aquí más o menos, como decimos aquí, pero muy buena la recepción. Las prácticas de judo se adelantan en un espacio habilitado por Inderva en el parque recreacional de esta municipalidad.